Puedo llegar al área y competió él. Pero bueno, es importante, más que nada lo anímico, porque empatar un partido con dos menos no es fácil, menos en esa rancha. En la jugada del segundo gol, no quisiste peinarla para el medio, la peinaste para vos, fuiste a buscarla, ganaste en velocidad, fue así la jugada, ¿no? No, en realidad no la quise peinar para el medio porque no había nadie. No es que miré y Claudio estaba más atrás y no... la peinaba para atrás y iba a ser pelota de ellos. Entonces vi si podía peinarla para el lado que yo pudiera correr y bueno, por suerte se dio bien la jugada y terminó el gol. Con Merlo tal vez son las medidas justas para cortar la mala racha, para arrancar una senda victoriosa y encaramar, digo, una racha de partidos complicados que se le vienen. Sí, sí, sea Merlo igual o sea cualquiera del equipo que esté arriba, nosotros tenemos que empezar a ganar porque no podemos perder más puntos. Igual sabemos que, bueno, vienen, como decís vos, todos los equipos difíciles y bueno, ya demostramos que como ganamos el mejor equipo de la segunda ronda, ya demostramos que a ellos nos metimos en un arco y podemos hacerlo con cualquiera. De todas formas no se puede superfumar a nadie, Lucas, ¿no? Digo, en un campeonato tan parejo. Obviamente, por eso le dije recién a tu colega, sea Merlo o sea cualquier equipo que viene arriba, son todos difíciles y nosotros tenemos que empezar a ganar y dejar de perder puntos. ¿Cuánto sirve en el aspecto anímico la remontada frente a Boca Unidos, faltando tan pocos minutos, empatarlo? Mucho, sirve mucho porque no es una cancha fácil y la cancha tampoco está en condiciones. Bueno, hacía mucho calor y bueno, con dos tipos menos, el árbitro cobró muchos furres y más que nada para favor de ellos. Y bueno, por suerte pudimos empatar un partido que estaba por momentos muy complicado y bueno, sacamos un empate y anímicamente no sirvió mucho. Si juega guerra, ¿tu posición varía o es indistinto jugar al corrupción, por ejemplo? Es diferente. En un corrupción es un gol más, tener más contacto con la pelota y yo creo que es un poco más de área. Y bueno, si puedo llegar a jugar con Claudio, estar afuera, lo voy a hacer de la mejor manera, siempre apoyando al equipo y si me tengo a jugar con Claudio, lo haré lo mejor posible. Es como un otro día, indistinto, adentro, por afuera, cuando quede cómodo de jugar. Digo porque te veo, o por lo menos te vi en varias oportunidades tirándote por afuera y sin ningún tipo de problema. No, no tengo problema. Me gusta tener un contrato con una pelota, pero bueno, eso lo va a decidir el técnico en la práctica del fútbol. Gracias.